Además de que han tenido la oportunidad de llevar a cabo algunos seminarios, de recibir pláticas con gente experta, conocedores de cada una de las diferentes áreas, sobre todo de gobiernos municipales y locales, la oportunidad también de convivir con algunos funcionarios del gobierno del Estado, coordinar algunas acciones y la firma de esta carta de intención, que como ustedes escucharon ya, lo que busca es mayor profesionalización, el poner mucho más talento, mucho más lucha contra la corrupción, mucho más responsabilidad en las acciones de los gobiernos municipales.